¡Suscríbete al canal! Si a ella no le molesta, ¿por qué? No, un chico tan churro como tú o como tú. Cuando quiera. Tiene como un brillo en los ojos, Kevana, ¿no? Me enamoré. Brillo que caro, brillo que caro. La mujer que tiene brillo en los ojos generalmente es porque es una mujer emotiva, que se emociona ante las... Pero me emociono más que nada... Que vive intensamente las cosas. Más que nada con el fútbol ya. ¿Ayer te emocionaste? Ayer, sí, se me salió en el fútbol, viendo la bandera, pero bueno, más que nada... Me pasó lo mismo, tenía unas cervezas encima además. Reconozco. Yo estaba sin cervezas, ¿verdad? Yo estaba echadita en mi cama. Pero definitivamente yo también... Yo he sido a veces un poquito fuerte con Pizarro, pero verlo a Pizarro celebrando... Con la bandera... Me animo a decir que es más querido que Robben, que ha tenido diferencias creo muchas con la barra del Bayern. Y con la bandera peruana, ver a un peruano ahí que tiene tal vigencia... Porque en el 2001 estuvo Pizarro ya en el Bayern. En la Intercontinental, ¿ah? Jugó frente a Boca con gol de Sammy Kofur, ganó esa vez el Bayern. Pero verlo a Pizarro... Claro, claro, el final de la Champions. Emocionó también hasta las lágrimas, ¿ah? A propósito, hemos preparado un informe cuando los futbolistas... De los liderazos. Se mueran, lo liderazos, cuando los futbolistas se emocionan. A ver. ¡Gracias! Se dice que aquellos llantos son modos de expresar cosas... Que no pueden decirse con palabras. Son lágrimas que nacen del corazón. Y es que cuando el alma se entristece, el cuerpo se desploma. ¡Gracias! 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 derrumbarnos realmente. Todo el mundo acostado llorando. No, Chilabérez enseguida se puso de pie, se levantó y levantó, y que no tenemos por qué salir con la cabeza abajo. ¡Campeón mundial 1978! El fútbol ha mostrado su cara más sensible con esta postal en el Mundial de Argentina 78. Cerca de la medialuna se me aflojan las piernas, caigo arrodillado, y tengo la imagen, la imagen de Dios delante mío. Viene Tarantini, se arrodilla delante mío, me abraza. Viene un chico que le faltan los dos brazos y se tira encima de nosotros dos. Esta fotografía, conocida como el abrazo del alma, se convertiría en la imagen más elocuente de aquel Mundial apoteósico y a la vez turbulento. Está derramando lágrimas de emoción, es el gran capitán del equipo peruano. Lágrimas de hombre, lágrimas de ganador. Diferentes imágenes conmovedoras han quedado registradas en la historia, entre homenajes y despedidas que nos ha regalado el Deporte Rey. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El hombre que subió páginas de memoria para el fútbol peruano vuelve a reverdecer laureles aquí en el Estadio Nacional el que hizo vibrar esta triunla con sus goles allá están los muchachos de la selección peruana que en este momento se van a acercar donde se encuentra Lolo Fernández para expresarles su admiración Martín, te regalamos el arco de boca, es tuyo I molta, moltíssima sort, i fins aviat, que a mi no em perdreu mai ¡Gracias a Jerry! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Los mundiales y las competencias europeas dejaron recuerdos que uno jamás os llegará y las callejitas Unlikeos Heads on the sides apart Nobody said it was easy El giro arriba, y con esto va a ser el cantón del mundo. El giro arriba, y con esto va a ser el cantón del mundo. Sin palabras. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sentimientos que han florecido para marcar episodios de un rostro que el Deporte Rey guarda con mucha nostalgia. Te regalamos el arco de boca. ¡Es tuyo! Buenas tardes y gracias. Le debo muchísimo. Los quiero mucho. Me parece otro hombre extraordinario, pero hoy está del lado humano. ¡Gracias por ver! La voz del reportero, me decías, ¿quién es? ¡Qué sexy! Ya va a entrar por acá, lo vas a ver después en el corte. Algo aquí no. Pero hoy día... Otro que también lloró. Tú preséntala, tú estás más atando que yo. Es que fue Neymar que se fue del Santos. Hoy Neymar. Puedo para el Barça. A ver. Muy bien. Hoy se despidió Neymar del Santos. Empate a cero. Santos frente a Flamengo. Y Neymar. Se acabó la novela. Será presentado el 4 de junio en Barcelona. Le dijo adiós a la brasileira o Neymar. Está a jugar con Messi. Está el duple. Está el duple. La gente va a hablar, así como hablaba, del Santos de Pelé también. Del Santos de Neymar. Campeón de la Copa América, campeón de la brasileira. Pero bien, Neymar. Campeón del torneo paulista. Creo que espero lo justo para él sea... Espero lo justo para salir de Brasil, ¿no? 55 millones de dólares. Ah, nada. Contratos de 5 años. No, no, sencillo. 5 años. Tiene para pagar un montón de entradas para el peruco. Para regalar, para regalar. Para regalar el traje. Además creo que le va a imprimir frescura a un equipo del Barça que no pasa un buen momento. La llegada de un crack joven, alegre, que vive el fútbol intensamente y que es una fiesta permanente en la cancha. Creo que le viene bien al Barça. Inyección futbolística e inyección anímica también. Inyección de juventud, de frescura, alegría, como la presencia de Joana hoy día. Joana o Joana? Joana, por favor. No Joana, no Joana. Joana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joana, una lágrima, chuncándole el rostro, por la emoción de dejar a sus amigos del salto. De sus amigas. De sus amigas. De sus amigas. De sus amigas. Y a la fiesta, a la fiesta de Brasil. Así acá, que se cite el guillate, que se lo bróco. Todos los brasileros, olvídate. Dejar a Brasil es dejar la fiesta. Imagínate a esa edad, ganar dando dinero, en Brasil, ídolo, futbolista, además, que siempre tienen un jale especial. Pero, recontra, bien ganado. ¿Te gusta animar? ¿Cómo? Físicamente o como futbolista. No es mi tipo. ¿Cuál es tu tipo? ¿Cómo es tu tipo? ¿De futbolista? No, 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 de chico. Mejor te pongo un ejemplo, pues. A ver. Como Ricardo. Es broma. Iguain, me gusta. La pelucón, pelucón, pelucón. Un pelo largo. ¿Le gusta Vin Diesel, por ejemplo? ¿Vin Diesel? Claro. ¿El de Rápidos y Furiosos? Sí, tienen ahí. Algo, Gabin Diesel. Se va a tener que poner a hacer pesas. Sí, un poquito, además. ¿No la viste en rompebaño? No. ¿Ah, sí? Muy bien. Llegó la promoción de locura. Engordaron las recargas de Claro Pre-Pago. Recarga tu celular Claro hoy. Y según el monto podrás llevarte gratis hasta 50% del valor de tu recarga para que hables más con cualquier número. Fijo, móvil de Claro, Movistar o Nextel. A nivel nacional, Claro, la red, donde todo es posible. Hacemos una pausa brevísima. Y venimos con toda la celebración de Claudio Pizarro en la Liga de Campeones de Europa. Ahí está Pizarro con la orejón en la cabeza. Y la bandera peruana en la cintura. ¡Ya venimos!